Son las 4.14 minutos, 4.14 minutos en este gobierno de la tarde, nos complace tener aquí por la vía telefónica al ministro de trabajo, bueno, ese es el hombre del día, de la semana y del mes, Luis Miguel de Camps, que estuvo hoy participando junto con el presidente de la república en la reunión del comité nacional de salario, donde se dio la buena noticia de un ajuste salarial para los trabajadores del sector privado. En los sueldos mínimos del sector privado no sectorizado. Buenas tardes, ministro Luis Miguel de Camps. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir con todos sus oyentes y sobre todo con esos distinguidos y queridos conductores del programa. Sí. Don Luis Miguel, inicialmente quisiera preguntarle, ¿desde cuándo está el ministerio de trabajo trabajando, se puede decir así, con los sectores sindical y laboral para lograr este acuerdo sin precedentes previo a una reunión del comité nacional de salarios? Qué bueno que usted me hace esa pregunta y la saludo porque recientemente me hicieron la pregunta que parece que no hubo tema, que fue automático y efectivamente nada es automático en la vida, es mucho menos cosa como esa. Pero, mire, ese tema actual lo abordamos con ahínco hace un poco más de dos meses. Lo que sucede es que no estábamos hablando sobre eso, pero lo estábamos trabajando desde hace más de dos meses. Pero, en honor a la verdad, también se enmarca, de esa decisión tripartita, de hace más de cuatro meses, en donde coincidimos el sector gobernador, gobierno, trabajadores y empleadores, de que el país se encuentra en una situación que no permite, entre comillas, el lujo de discusiones bizantinas, que tenemos que concentrarnos en producir resultados positivos para la población. Y definimos en esa reunión del Consejo Constitutivo del Trabajo, hace más de cuatro meses, que la Carta de Ruta de Trabajo para el año 2021, porque establecimos un plan de trabajo conjunta, los trabajadores, los empleadores y el gobierno, de temas a atender y atacar para resolver en este 2021, uno de ellos es este, el salario. Pero también otros, que también están contemplados en ese plan conjunto, que es la conformación del pacto social, es decir, la revisión y posible reforma de la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo. Pero entonces, todos coincidimos en la importancia de lograr un consenso respecto del tema salarial, porque no solamente para la población, que obviamente es lo primero y inmediato, sino también que a nosotros mismos, como actores, nos debe servir como la antesala para poder lograr también entendimientos respecto de esas reformas pendientes. Se tiene, señor ministro, ha hablado de Rodríguez Pimentel. Dentro de este aumento salarial que ha decretado el presidente, conjuntamente con su ministerio, dentro de ese pacto social que hace días que se inauguró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluye además de este aumento salarial otros aspectos, por ejemplo, la seguridad social y la propia reforma fiscal que se ha estado hablando. ¿Se ha avanzado algo con relación a eso que se dará a conocer posteriormente? El pacto social incluye la revisión, posible reforma, el Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. El tema fiscal no es un tema de recompetencia directa del Ministerio de Estado, no es respetuoso. ¿Se tiene, ministro, alguna idea de... a ver, Guzmán, por aquí. Se cortó. ¿Alguna idea? ¿Nos escucha? Se cortó. Se cortó la llave. Se cortó. A ver, Fran, si no... ¿Aló? Sí, ministro. Sí, sí, le estoy escuchando. Ah, perfecto. Pregunto, a ver, Guzmán, por aquí, pregunto si tiene alguna idea de qué fecha entraría también el sector construcción, zona franca y turismo. ¿Alguna idea tentativa sobre la mesa? Mire, en cuanto a tiempos, no le puedo decir un tiempo, porque la decisión de atender este primero son por varias razones. O lo más importante de las cuales es el hecho de que la resolución que se emitió hoy cubre más del 90% de los trabajadores y empresas de la República Dominicana. Entonces, obviamente, la gran mayoría. Los otros ya son salarios sectorizados por razones particulares especiales, por condiciones a su vez especiales. Pero el mandato es justamente darle esa revisión, porque así lo manda la ley, y eso tiene que ser muy pronto. Pero no le puedo decirme de fechas específicas en este momento, ya que estamos trabajando en base al tripartismo. Doctor Descano. Lo importante de esta resolución del día de hoy es que, afortunadamente, se pudo comunicar a la población un éxito respecto a lo que es la construcción de consensos. La transparencia que ha demostrado el presidente de su conducción ha devuelto al sector público la credibilidad en la que sectores laborales y empleadores han consigado para poder construir estos niveles de consenso y soluciones. Y, señores, este aumento salarial es un aumento salarial que no se limita al ajuste de la inversión. Estamos hablando que en las reclasificadas ya empresas, en el salario mínimo de la gran empresa, subió en casi un 20%, en 19%, 19% a 21.000 pesos. En las medianas empresas, en las medianas empresas, en las medianas empresas, subió en más de un 20%. Y en las medianas empresas, en las medianas empresas, en las medianas empresas, subió en más de un 11% todavía, todo por encima de la inflación y mucho más allá. Que es justamente lo que el presidente ha reiterado, su visión de mejoras salariales para el salario real. No simplemente un salario de cubrir para tener lo mismo, sino un salario real que signifique poder participar de alguna manera en la productividad de la empresa y con ello también producir, además de crecimiento, producir desarrollo en la sociedad. Doctor Decán, ¿cómo estás? Susana Gautreaux por aquí. Doctor Gautreaux, placer saludarle. Gracias. Ya hemos escuchado que no tienen tiempo para fijar esos salarios mínimos a los sectores, el salario mínimo, bueno, sectorizado, así mismo se llama. Sin embargo, la realidad entre turismo, construcción y Zona Franca es diferente. Bueno, turismo y construcción pudieran acercarse, fueron, casi cerraron los dos. No fue el mismo caso de Zona Franca, aunque en el inicio también. Y turismo nos llama, o sea, es muy importante para nosotros, no solo por lo que significa turismo, sino porque el Estado ha estado ayudando en auxilio a ese sector. ¿Podría pensar que va a haber un aumento en este sector? Yo sé que usted no tiene fecha. Y también, la otra pregunta es si contemplan tocar lo de la cesantía en la posible reforma del Código de Trabajo. Muchas gracias, doctor. A otro, mire, los aumentos salariales deberán ser en todos los ámbitos, en todos los sectores. Eso es un mandato de la ley. Así lo establece el Código de Trabajo. Entonces, eso se va a realizar. Hoy se dio a conocer el resultado de lo que compone la gran mayoría del tejido empresarial y el tejido laboral de la República Dominicana. Entonces, en esos sectores puntuales también se deberá conocer. Respecto, a propósito de eso, también hay que señalar que la decisión que se adoptó hoy incluye también un aumento de un 15% a los trabajadores de seguridad privada y un 25% a los trabajadores jornalejos agrícolas. ¡Ay, sí! Eso es importante, importante. Sí, eso también se incluye en la resolución que salió hoy. Entonces, eso me lleva a lo que usted señalaba, doctora, sobre los temas de transformación pendientes. Pues, precisamente, temas como el que usted señala son temas que deberán ser abordados en el seno del proceso de construcción del pacto social. ¿Por qué es que existe este concepto? Porque es que el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, aunque son dos textos legales separados, en realidad son dos cuerpos legislativos que funcionan concomitantemente dependiendo uno del otro y deben ser abordados de esa manera. Para solucionar temas pendientes de transformaciones en uno o de aplicación, tenemos que verlo del otro también. Y es esta decisión conjunta y tripartita que se ha anunciado hoy la que marca el espíritu de construcción de consenso que estamos convencidos de que vamos a seguir produciendo, Dios mediante, respecto a esos dos textos de la ley. Ministro, nos llamó la atención que en la resolución 01-21 que establece el Comité Nacional de Salarios, en la clasificación de las empresas, se habla de los montos de las ventas brutas con base en montos que están establecidos en la Ley 187-17 en ese mismo momento. Sin embargo, esa ley establece un ajuste por inflación de esos montos de ventas brutas por tamaño de empresa. Y ya el Ministerio de Industria y Comercio hizo ese ajuste por inflación el pasado mes de febrero. Entonces, ¿por qué en la resolución del Comité de Salarios no se tomó en cuenta el nuevo nivel de ventas brutas de las empresas clasificadas? Y sin embargo, se tomó el monto correspondiente a la ley de 2017. Como no, muchísimas gracias. Es una importante pregunta, porque me permite hacer una distinción que es importante. Ciertamente, esta resolución usa los criterios tenidos en esa Ley 187-17, pero no está reguida por esa ley. No sé si me entiende la diferencia. Sí. La Ley 187-17 está creada para muchas cosas, pero no para salarios. La ley que ordena y regula el tema salario es el Código de Trabajo, no ninguna otra ley. Entonces, el Comité de Salarios acordó, como positivo, adoptar ese criterio señalado en esa ley bajo el compromiso o la responsabilidad, digámoslo así, de los actores públicos de lograr la mayor cantidad de unificación en el sector público de la visión de la sociedad. No debe ser correcto que haya en una institución pública una visión y en otra institución pública otra visión. Una de las principales preocupaciones del presidente de la República es el fortalecimiento de la institucionalidad de la República Dominicana, y eso pasa necesariamente por la institucionalidad también y cada una de las instituciones. Entonces, si hay una unificación de criterios en cómo operar los temas, eso nos facilitará el proceso de planificación, ejecución y el desarrollo nacional. Entonces, esa es la razón por la cual no es que se adopta la Ley 187-17, es que se asumen criterios muy similares para que haya una visión compartida. Con relación, Ministro, a la Ley de Seguridad Social, sabemos que en el Congreso también se ha formado una comisión bicameral y está haciendo vistas públicas en todo el país para consensuar esa ley. ¿Qué relación entonces hay entre el pacto social y el Congreso Nacional en este sentido? Íntimamente ligados, porque a final de cuentas, la decisión le corresponderá al Congreso Nacional, pero el Poder Ejecutivo ha definido la ruta de la construcción del pacto social que deberá concluir con sendas propuestas de ley o de modificaciones de ley según lo que arrojan esas conversaciones y esos consensos. Y entonces el Poder Ejecutivo someterá al Poder Legislativo esos proyectos. De hecho, a propósito de esa comisión bicameral, debo señalar que hace algunos pocos meses el Poder Ejecutivo en pleno respecto a la seguridad social se apersonó a una invitación de dicha comisión bicameral en donde estuvimos presentes el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el ministro de trabajo, que soy yo, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el ministro de salud, estuvo presente también el viceministro de la presidencia, estuvo presente también el gerente y subgerente del Consejo de la Seguridad Social, estuvo presente el tesorero de la seguridad social, directora de la DIDA, estuvo presente el superintendente de salud, el superintendente de pensiones, en fin. Estuvimos presentes todos. Y fuimos a decirles que el gobierno está trabajando en esos aspectos y que les presentará su posición, lo cual agradecieron. Tanto así que felicitaron a este gobierno porque algunos legisladores de mucha experiencia señalaron que no habían tenido la experiencia de que un gobierno tuviera la capacidad de organizar criterios y trabajar de manera mancomunada como lo está haciendo este gobierno. Ministro, el empresariado, sin lugar a dudas, ha dado un voto de confianza, ha firmado prácticamente un cheque con ese aumento salarial. El mensaje para los empleados públicos que ganan el sueldo mínimo es que dependería de un pacto fiscal el aumento que vaya al sector público. ¿Aló? ¿Lo escucha? Sí, lo estoy escuchando. El mensaje para los empleados públicos. No escuché ninguna pregunta. Si se contempla en un aumento posterior a los empleados públicos y si depende entonces de... si depende de un pacto fiscal con ese mismo sector empresarial y a nivel general. Mire, en primer lugar le voy a decirles, cosa que ustedes saben, pero se los digo como quiera. El tema de los salarios del sector público ha expuesto las competencias propias del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo regula las relaciones laborales del sector privado. Habiendo dicho eso, ya como parte del gabinete del presidente Abinader, pues todos conocemos, y el país conoce, las salidades económicas en las que las arcas se encuentran y la decisión de seguir dando apoyos a los apoyos sociales a la ciudadanía. Eso es algo que el presidente ha señalado es de su interés y está atento e interesado en que eso se pueda materializar. Pero efectivamente, el condicionante de eso son las salidades económicas de presupuesto nacional. Por último, de mi parte, ministro, ¿no tienen ustedes alguna aprehensión de que esta nueva carga, que sabemos que no es solamente el aumento que gravita entre los beneficios finales de las empresas, puedan traer algún aumento en el desempleo? Mire, la labor fundamental del Ministerio de Trabajo en estos aspectos no es imponer una posición o imponer otra. Es tratar de lograr consensos como mediador justamente la iniciativa de proponer y las posiciones y acciones que uno debe de cuidar siempre es saber que se debe trabajar a favor de la ciudadanía, de los trabajadores, pero para que usted sea trabajador debe haber un empleo y para que haya un empleo debe haber un empleo, la plata. Y una de las grandes ventajas de esta resolución producto del consenso tripartito es que los empleadores han podido dar su visto bueno también, conscientes de que sí, efectivamente es un factor de sacrificio, como también lo ha habido y lo hay del otro lado. Pero la única forma en la que podemos nosotros salir adelante en esta crisis producto de la pandemia es poniendo de nuestra parte y estos son momentos en donde el consenso no es una opción, es una obligación que tenemos los actores políticos y sociales de la República Dominicana. Ministro, dejar claro que el ajuste salarial que se anunció hoy va a ser en dos partidas, una partida que sería a partir de la segunda mitad de julio y la otra partida sería a partir de la primera quincena de febrero, del próximo año. De enero. De enero. Así es. O sea, porque se lo digo porque como no se estableció hoy en la rueda de prensa, pero la resolución así lo establece, o sea que hay una proporción. Sí, efectivamente. Como usted puede verse, darse cuenta en la resolución, es así como usted acaba de decir. Sin embargo, de cada uno de los aumentos, más del 90% se aplicaría ahora prácticamente. Es decir, habría un componente importante de aplicación inmediata que ni siquiera se esperará hasta agosto, sino que será posible aplicarlo a partir de la segunda quincena del presente año. Excelente. Muchas gracias, Ministro, por conversar con nosotros. Y bueno, en buena hora ha conseguido ese aumento para, sobre todo, el salario mínimo. Es importante porque empuja hacia arriba a los demás salarios. Muchísimas gracias a ustedes, Doctora, a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes y con todos sus escuchos. Yo quisiera aprovechar y que me permiten y unirme a la expresión de dolor y lamento por la partida de nuestro querido don Willy. Así. que obviamente es parte no solamente de la Zeta, sino es parte de toda esta sociedad. Sepan ustedes que es un sentimiento compartido por todos los dominicanos. Muchas gracias, muchas gracias, Ministro. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias. No de la tarde.